¡Hola! Bienvenidos a New Home PC, soy Sonkahn y en este vídeo os vamos a mostrar el pack de Mars Gaming llamado MCP1. En este pack tendremos teclado y ratón y además os vamos a traer las características de cada uno de ellos. El teclado del pack MCP1 contiene 12 teclas. Pulsación especialmente optimizada para gaming. LED de color rojo. Teclas gaming de color rojas. Cable trenzado con conector chapado en oro. El ratón del pack MCP1 contiene 6 botones gaming profesionales. Sensor óptico de 2800 dpi. Rueda de scroll de alta velocidad. Cable trenzado con conector chapado en oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!